Carolina y Mariana están abriendo sus regalos de Navidad. Bueno, abriéndolos entre comillas porque ni siquiera se empacaron. Cuenta qué, mi amor. Muños, malacan, palomitas. ¿Y quién le regaló palomitas? Qué toxicidad, mi amigo. Y lo prendieron en el arbolito. Ay, pero el papá ya se llevó el cable. Bueno, ¿qué más te regalaron? Bueno, miren, te sé de qué hizo Mariana. Un regalo por allá de la mamá. Un árbol. Gomitas. Gomitas. Muy bien. También me regalaron una licra. Una camiseta. Y una chaqueta. Uy, qué montón de regalos. Muchos regalos para Carolina y Mariana hoy. Muy poquitos. ¿Qué día hoy es hoy? 24 de diciembre de 2020. Té. Sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Los regalos. Porque estás viva, mi amor. Estamos felices. Gracias a Dios por todo eso. Nos vemos siempre. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias.